esto es el blog de la lucha libre en poza rica dale like y activa la campanita para que recibas las notificaciones para que recibas las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones de los los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lucha por mantener a los adultos mayores. Vamos a darle una vuelta, como ustedes vieron en el recorrido, desde Poza Rica. Estamos aquí adelantito de Escolín. Unos metros, unos kilómetros, no sé la verdad cuántos metros, cuántos kilómetros serán. Pero vamos a residencia de adultos mayores de la Divina Misericordia en la comunidad Nuevo Ojital. Acompáñenme. Vamos a ver a dónde nos lleva este camino. Dicen que de aquí al fondo, más o menos un kilómetro. Caminemos pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como ya se dieron cuenta, después de un kilómetro hemos llegado. Esto es el lugar que hoy les vamos a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estamos, hermana? Estamos ubicados en la residencia de adultos mayores de la Divina Misericordia. Esto es la localidad de Nuevo Ojital, perteneciente al municipio de Papantla. Aquí tenemos abuelitos. A partir de 65 años va dirigido a abuelitos indigentes en extrema pobreza, situación de abandono, maltrato o explotación. Y bueno, está atendido por hermanas religiosas, hermanas misioneras de la Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros tenemos nuestra casa madre en Parral, Chihuahua. Allá fue fundada nuestra congregación y bueno, ya de ahí venimos a estar las diferentes obras donde tenemos presencia. Aquí en Papantla, bueno, en este lugar llegamos ya hace aproximadamente poco más de siete años. Este terreno fue donado por una familia, pero ya mucho más atrás, hace aproximadamente 17 años. Pero para venir acá, pues obviamente iniciar una obra de cero, porque cuando llegamos este terreno, pues era monte, hubo que empezar todo, permisos. Entonces, pues estuvimos trabajando en la congregación para poder iniciar esta obra, porque es una obra propia. Y aunque somos religiosas católicas y pertenecemos a la iglesia, no dependemos ni de la diócesis, o sea, propiamente de la iglesia, ni dependemos del Estado. Somos una asociación religiosa que tiene que buscar los medios para poder sacar adelante las obras y mantenerlas. Entonces, pues bueno, cuando llegamos acá, a este lugar, pues se buscó el poder, obtener apoyo de la población. En su momento no se tuvo. Entonces, lo que sí tuvimos, gracias a Dios, fue que mucha gente donde ya tenemos la presencia de otras casas, otras obras, que tenemos otros asilos, que tenemos casas hogar, porque también tenemos casas hogar, donde atendemos niños. Nuestra área de labor principalmente con los niños son niños victimados. Entonces, ellos ya conociendo nuestras obras, confiaron pues en que pudiéramos iniciar esta labor acá. Y la mayor parte de ayuda, en realidad, agradecemos mucho, es a nuestros bienhechores, un grupo de matrimonios en Asheville, Tennessee. Ellos nos apoyan bastante. De hecho, estaremos hablando con un 80% de la construcción. Ellos la siguen solventando. Tenemos también bienhechores de la Ciudad de México, Mochi, Sinaloa, Fresnillo, Zacatecas, de Chihuahua, donde tenemos presencia. Y pues bueno, nuestras hermanas también, que donde quiera que tengamos casas, sea de misión o sean obras asistenciales. Ellas, todas las actividades que realizan en cuanto a ventas o lo que realicen en apoyo que la gente les da, viene acá para el apoyo de aquí. En realidad, mi labor o la labor que hemos iniciado desde que llegamos aquí es mera administración, por así decirlo, porque en realidad nosotros no vemos el dinero en físico, nuestros bienhechores. Entonces, mi trabajo es, por ejemplo, me dicen, necesitamos dos toneladas de cemento. Yo tengo que visitar casas constructoras de Papantla o de Poza Rica. Y los que me den un mejor precio, yo paso la cotización y ellos deciden a quién transferir el dinero. Y lo que nosotros recibimos aquí es el material. Incluso los trabajadores, ¿no? También tenemos los bienhechores. Hay quienes pagan a los trabajadores y hay quienes pagan el seguro de los trabajadores. De la construcción, porque todavía no se nos da eso de pegar ladrillos ni hacer revoque, nos queda chueco. Y se nos caen las paredes. Lo que nosotros hacemos aquí y realmente no tenemos personal es la atención a los abuelitos. Aquí en la casa, ahorita que si damos un recorrido se van a dar cuenta que es un poquito amplio y nos encargamos de lavar la ropa de los abuelos, de mantener listos las áreas, de atenderlos en un cuidado integral. Por la mañana, pues bañarlos, peinarlos, su ropita, que salgan bien perfumaritos. Tratamos de darles una buena calidad de vida por el tiempo que Dios les permita. Nosotros no definimos el tiempo. Algunos llegan muy delicados de salud, algunos fallecen, otros se recuperan. Como los podrán ver ahorita que hay fiesta y se escucha música porque hay cumpleaños de uno de ellos, se hay pachanga todo el día. Y pues bueno, esta es la labor principal. Y es un poquito pesado, aunque se van a dar cuenta que las instalaciones son grandes porque en realidad tenemos capacidad para 32 abuelitos. Nuestras manitas de cuatro hermanas no da para mucho. Nuestra intención es la mejor, tenemos la mejor disponibilidad, pero tenemos límites humanos. Y nuestro límite da para atender solamente 14 abuelos. Si es mucha la necesidad que algún abuelito lo presente, porque necesidades hay muchas, podemos recibir hasta 15. Pero para atenderlos bien es la máxima cantidad que podemos tener. En su momento y en un futuro que tengamos personal o que nos manden más hermanas y hay que rezar por las vocaciones porque queremos más hermanas, pero pues si no hay quien entre de monjita, no va a haber quien venga. Necesitamos vocaciones, entonces en un futuro podremos atender mejor. Y pues bueno, aquí tenemos áreas divididas. Está el área de mujeres, a mi derecha, ahorita lo veremos. En medio tenemos el comedor, atrás la cocina. A mi lado izquierdo está el área de hombres. Y muy al fondo de este edificio está el área de lavandería, que también está el área de atendido, y una pequeña bodega, que es donde vamos juntando la ropa que llega. Porque obviamente nuestros medios nos dan para comprarle ropa nueva a todos los abuelos que llegan. Esto se hace gracias a la gente que nos apoya. Ahorita esta obra se sigue, no somos independientes ni autónomos, seguimos dependiendo de nuestros bienhechores de afuera y algunas personas que ya se han sumado, tanto de Papantla como de Poza Rica. La obra se empieza a dar a conocer y nos empiezan a ayudar un poquito económicamente. Eso nos ayuda a sufragar algunos gastos. Y pues también con los productos de despensa básica, ropa, obviamente de uso y en buen estado que llega, la seleccionamos, medicamentos. Nos ayudan a salir mucho. Ya ahorita, gracias a Dios desde que los abuelos han llegado aquí, un plato muy sencillo que ofrecerles, pero lo han tenido. No ha faltado. Y pues Dios es bien providente. Él no se deja ganar en generosidad. Y nosotros hacemos un grandito de arena, pero quienes se unen a esta obra de misericordia, pues podrán ver, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Ellos están bien, están contentos. Y pues bueno, la ropa que llega, la seleccionamos. Una parte se queda, la que les queda, la guardamos, porque por temporada la vamos sacando. Pero todos los días, por higiene, la ropa se lava con pinol, cloro, vinagre blanco y el jabón. Es una combinación para evitar infecciones entre ellos. Entonces, se gasta muy pronto y la tenemos que renovar. Entonces, la que llega la seleccionamos. La que queda los abuelos se separa y la que no, nosotros la sacamos a bazar, que también es una forma en que nosotros tenemos ingresos de manera económica. Y de ahí en fuera, pues aquí estamos. ¿Cómo le puede hacer una persona para ingresar a esta residencia, a este asilo? ¿Algún requisito que esté solo? El primero, lo que les comenté al inicio, como la obra va dirigida a bolitos indigentes en extrema pobreza y situación de abandono, maltrato o explotación, esa es nuestra preferencia para poder recibir. No excluimos a los que tienen familia, pero la prioridad son los que no tienen a nadie. Los más débiles siempre estarán con nosotros. Entonces, acogemos a aquellos que quieran ingresar con nosotros. Porque hay muchos que necesitan la ayuda, o sea, los vemos en la calle. Cuando nosotros iniciamos aquí, un dato bien curioso, y ahora que ya tenemos el lugar, ¿cómo van a llegar? Entonces, salimos a Papantla. En el centro, pues siempre hay personas indigentes que andan pidiendo apoyo económico regularmente, o pidiendo para un pan, para una tortilla. Entonces, fuimos, les dijimos, oigan, miren, está un lugar así, les podemos ofrecer esto. Pero antes de hablar con ellos, los investigamos. Quienes sí tenían familia, quienes no, fuimos hasta sus hogares. Y algunos de ellos realmente no tienen la necesidad de estar en la calle. Pero se acostumbraron así. No quisieron nuestra ayuda. Fue bien curioso. Ya después, pues, empezaron a llegar. Trajimos a una persona que habían abandonado en el hospital civil de acá. Y ya ahí empezamos. Pero también nos ha pasado que dicen, bueno, tú no vas a cambiar como yo vivo. Yo quiero estar en la calle. Y así estoy acostumbrado. Se les respeta. El portón está bien abierto y pueden salir en el momento que ellos quieran. Nada más que es un punto que saliendo aquí ya no regresa. Ya probaron lo que tenían aquí y luego lo van a extrañar. Pues, ¿a qué nos extrañen, verdad? Mil disculpas. Pero bueno, una primordial es que el abuelito o abuelita esté de acuerdo en estar aquí. La otra que no tenga familia, al menos hasta de segundo grado. Que no tenga quien lo respalde. Que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa. Sí, pues, de preferencia, los varones los recibimos de 70 años. Pero las mujeres a partir de 65. En caso de que algún abuelito requiera a partir de 65 estar como residente aquí, sí se le puede recibir, pero tiene que cumplir con algunas otras observaciones que nosotros pedimos por parte de ellos. Obviamente tenemos un reglamento. Si no se adaptan, porque sí hay ocasiones en que no se adaptan y se pueden poner muy agresivos, entonces sí pedimos que los retiren. Ya sea que nosotros vayamos y los traigamos de donde están, de la calle, en un cuartito, en un terrenito que ellos tenían ahí abandonado, nos los traemos. Otra es que nos lo reporten los agentes ejidales o subagentes de las comunidades. Entonces ya nosotros nos pasan el caso y lo checamos. O los presidentes de colonia también luego se dan que tienen alguna persona por ahí abandonada. O la otra es por parte del DIP, porque como institución nos respaldan. Nos ha pasado que recogemos abuelitos que están en situación de abandono, que quieren estar aquí o están como indigentes. Entonces, híjole, cuando ya se ponen bien resulta que tienen familia. Y resulta que por ahí tienen alguna propiedad, algo por muy pequeño que sea, se los llevan con engaños. Les quitan lo que tienen y los vuelven a echar a la calle. Pero nosotros ya no los recibimos nuevamente, entonces sí les decimos que hay que observar bien eso. Y por ejemplo, institución de DIP nos respalda en el sentido de esto. Ellos ya tienen estudiado los casos. Y los presidentes de colonia, agentes ejidales, les pedimos también que nos levanten un acta de clasificación en la que estaban. Lo único que queremos es ayudar y no queremos problemas. Parte de la regla clara entonces es, entras, te atendemos, te ayudamos, pero si alguien te quiere sacar o si tú te quieres ir... Y él se hace responsable, porque tiene que dejar firmado de que la persona que se lo lleva, desde ese momento se hace responsable del abuelito. Y ya no es posible el regreso. Ya no lo recibo, sí, no. Por, al menos que, tendríamos que valorar para volver a recibir, ¿no? Pero pues regularmente ya no. Ok, la ayuda, como bien me menciona, diferentes, bueno, del extranjero incluso, me está mencionando gente que la ayuda de diferentes partes de México. Aquí en Poza Rica, aquí en Papantla, cercanos, también hay apoyo por parte de algunas congregaciones, algunos grupos, algunos negocios. A negocios, en general. Más bien son personas de buen corazón que se han sumado a esta obra. De hecho, la forma de apoyar de algunas de ellas, que nos han permitido trabajar, es en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Ahí realizamos el primer domingo de cada dos meses, si toca este domingo precisamente, una actividad que se llama Canasta de la Misericordia. Ese día recolectamos despensa, medicamentos, ropa, lo que nos lleve, ¿sí? Porque a la final, como le digo, nosotros seleccionamos incluso medicamento que no utilizamos, lo resguardamos porque siempre hay alguien que lo necesita, nos lo hacen saber, lo compartimos. Entonces, hay algunas personas muy poquitas que económicamente nos apoyan, pero en realidad para las necesidades de aquí, pues no nos damos. Por eso es que todavía necesitamos la ayuda de fuera. Y de Poza Rica también algunas personas se han sumado a familias, matrimonios. ¿En Poza Rica no hay un punto como lo tienen aquí en la iglesia? No, aquí en Poza Rica no. Las personas, de hecho, vienen hasta acá a dejarnos. Sí nos apoyan a veces con despensa, con productos de limpieza, que eso nunca sobra aquí, porque siempre hay que limpiar crema. Y mucho que trapear. Entonces, cuando no hay regalitos en un piso, hay regalitos en la cama, y de esas cosas que ustedes deben saber, y hay que limpiar. Entonces, ahí en ese sentido. Pero grupos propiamente, pues, algunas asociaciones civiles, esporádicamente, estamos hablando de muy esporádicamente, nos apoyan. La economía económica aquí es primordial, porque algunos de todos, ahorita tenemos 12 abuelitos, estamos todavía, tenemos espacio para dos. Pero recibimos abuelitos con familia siempre que lo necesiten. Tenemos que valorar mucho el caso de cuando no lo recibimos. Y sí se les pide un apoyo económico meramente representativo y no dependemos de ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos en cuanto a los apoyos, son básicos, pero también muchas veces los invitamos a que no nada más donen su dinero. También es donar su tiempo. Porque los abuelitos, independientemente de ese uno o dos que tienen familia, y que a veces sí los visitan, a veces no, los otros no tienen a nadie. Recordemos que la obra va dirigida a aquellos que no tienen a nadie. Entonces, venir aquí y estar 15 minutos, media hora con ellos, platicando que te van a contar de lo mismo siempre, se les olvida. Y vuelven a empezar con lo mismo. O los invitan a caminar, se entretienen. Y ellos tienen tema de conversación para la tarde, noche y toda la semana. Antes de que se les olvide. Entonces, eso también es una forma de donar. O sea, no solamente lo material, también tu persona, tu labor de escucha aquí. Porque ellos, es bien importante, porque se emocionan mucho cuando alguien viene. Nosotros somos cuatro, las cuatro de siempre. Nos ven todo el día, los siete días de la semana, todos los días del año. Pero que alguien venga a visitarlos, uy, es la novedad. Y cómo es llegar aquí y decirle, oiga, vengo a pasar tiempo con los abuelitos. ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Vengo nada más, les digo, me presento ya o requerimos alguno? Y la otra, pues es que les paso el número de teléfono, es más público que qué. O sea, ese número. Además, es el único que tenemos. Y ténganos paciencia, aquí en el rancho no hay señal normal. Entonces, tenemos una línea de internet rural, que es medio chafita. Entonces, no siempre entran las llamadas, pero sí los mensajes. Entonces, el número. ¿Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp? Sí, el número de texto, mensaje de WhatsApp, igual llamadas en WhatsApp. Ah, ok. En línea normal no hay. Ajá. Entonces, el número es 784-123-5502. Ahora, si ustedes mandan el mensaje, miren. Ay, no tenemos el celular aquí. Si se dan cuenta, no lo traigo, miren, no lo traigo. Se queda en un lugar donde está la señal. Entonces, cuando tenemos un momento, que pasamos por donde está la mesa, checamos mensajes y podemos responder los mensajes o respondemos a las llamadas por WhatsApp. Así que no somos buenas para las emergencias. Ténganos paciencia, les vamos a responder. Nada más espérenos tantito. Pero usted puede llamar o puede mandar su mensaje y decir. Sí, y agendar cuando pueden venir. Sí, exactamente. Y puede juntarse con la familia y decir, oigan, vamos hoy con los abuelitos de la residencia ya. A convivir con ellos. A convivir con ellos. Vamos a platicar, vamos a jugar. Vamos a llevarles un poco de esparcimiento. Y bueno, si hay oportunidad, ¿por qué no? Pues no llegar con las manos vacías. Y les gusta bailar. Por si les gusta bailar, a los abuelos también les gusta bailar. Que por cierto, ahorita vamos a ver cómo están bailando porque estamos celebrando en cumpleaños. Sí, hay un cumpleaños. Este, bueno, también es que el horario de preferencia de entre 10 y 12 del día. Porque entre 8 y media y 9 y media están desayunando. Y esa hora es sagrada porque no conocen a nadie. Entonces son más o menos dos horas que tenemos antes de que, hasta 12 y media, ¿no? Porque comen a las 12 y 45. ¿Todos los días se pueden hacer las visitas? Sí, porque pues aquí venimos. Ok. Son bienvenidos cuando los siete días de la semana nada más avisenos. Cuando vienen para no empalmar, también a lo mejor podemos, no se nos vayan a juntar cinco familias en un solo día y en un mes nadie. Entonces los vamos separando. Ok, sí, para qué. Y por la tarde, perdón. No, 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 adelante por la tarde. De 3 y media a 5 de la tarde. Ah, ok. Por seguridad que no les agarre la noche en el rancho. Que puedan salir bien a la carretera. Sobre todo por eso, digo, porque al final del día venir a pasar un rato, un momento de esparcimiento con los abuelitos, pues yo creo que les genera también un poco más de emoción, como bien lo dice la hermana. ¿Por qué? Porque no ven a nadie, a lo mejor no los conocen, se les hace atractivo y como bien lo menciona, igual le van a hablar de lo mismo, a lo mejor durante una hora, dos horas, va usted a estar escuchando, pero va a ser entretenido para ellos. Es un poco de salud emocional lo que usted le puede brindar. Una gran obra de misericordia. Comentábamos en alguna otra ocasión que no todos tienen el anismo de permanecer aquí. Bueno, de los visitantes. Sí, sí, claro. Nos ha pasado que vienen a dejarnos un apoyo, por ejemplo, una despensa, ¿no? Nos hablan ahí en el portón, está el timbre, ¿no? Ya vamos, lo recibimos. Y luego dicen, no, aquí le dejo, pásenle, no, 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 así está bien. Y nos ha pasado que llegan hasta acá y tengo un vecinito, ¿no? Que él no pasa. Una vez vino y no volvió a llegar. Estaba ahí, nos vino a atajar una despensa y se salió llorando. Y dije yo, ups, ¿qué hicimos? Y ya fui a preguntarle, no, ¿qué pasa? ¿Le podemos ayudar en algo? No. Me dice, no puedo estar con los abuelitos porque veo mi realidad en poco tiempo. Y para muchas personas es duro estar con ellos. Así que nadie está obligado a venir si no se siente con la capacidad de poder convivir e interactuar con los abuelos de manera sana porque venimos a brindarles esta alegría, ¿no? No a llorar con ellos. Bueno, si es necesario, sí, pero si les aplica también, ¿no? Claro, claro, porque al final del día usted puede traer un libro, a lo mejor les gusta escuchar la lectura, a lo mejor les gusta leer, que ellos lo lean, no sé, una rutina de chistes, una plática, algo ameno, a manera de que pasen un rato agradable. Como bien lo dice la hermana, puede ser tiempo, puede ser en especie, puede ser monetario, lo importante es apoyar. Este lugar necesita ayuda, pero económicamente quizá haya atrás quien lo tenga, pero no, no, jamás va a ser suficiente. Pero la parte emocional para llevarle a los abuelitos un poco de sano esparcimiento, un poco de tranquilidad, que se olviden quizá, como bien lo dicen desde un principio, no tienen a nadie, ¿no? Y algunos vienen de problemas muy difíciles, ¿no? Que tienen que superar un pasado bastante doloroso que a veces no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y gracias a Dios que nos ha permitido ver el cambio de muchos de ellos, ¿no? Llegan así como que vienen agresivos. No me toques, no me toques, ¿no? No, hombre, terminan siendo unos más miles aquí. ¿Por qué? Porque afuera a lo mejor no tenían aceptación, ¿no? Siempre fueron rechazados. Y aquí en este ambiente, pues, venimos a ser familia. Eso es lo que siempre manejamos. Afuera, pues, no nos conocíamos, pero aquí somos familia. Y eso es bien bonito porque vamos viendo cómo van cambiando sus actitudes y se van hermandando. Entre ellos se cuidan y se procuran. ¿Cuánto tiempo tiene una persona aquí? La más... La que tiene más tiempo. La que tiene más tiempo dentro del lugar. Ya cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. O sea, y para que vean... Por cierto, ahorita está muy delicado de salud, pero, pues, en general son cuatro. La que sigue tiene más o menos tres años y medio. Y el que menos tiene tendrá tres semanas. Que acaba de llegar. Sí, porque, como les digo, algunos se recuperan, porque la mayoría llega enfermo. Se recupera y tiene todavía un buen tiempo aquí con nosotros. Lo podemos cuidar y podemos disfrutar de las actividades. Pero algunos sí nos ha tocado... Un caso bien drástico que nos tocó, por ejemplo, una abuelita que nos llegó un día a las cuatro de la tarde y estaba falleciendo el otro día a las nueve de la mañana. Esa es la estancia más corta que hemos tenido. Ah, bien, Maurice. Sí, a eso bien. Y, pues, bueno, ya nos tocó sepultar hasta un mes, pero ya traen padecimientos bastante avanzados y nos es difícil ya ayudarlos. Y ese tipo de personas, hermana, que ya llegan a lo mejor con una enfermedad, ¿también requieren el tiempo de investigación para ver si son aceptados? No, porque ya es quien los necesita. Entonces ya les damos la atención médica aquí, porque no tenemos médico de base. Los médicos que tenemos son médicos voluntarios, gracias a Dios ya tenemos. Entonces les hablamos y ya ellos vienen ese día o vienen al siguiente, si no es muy grave, ¿no? O si se requiere, se hablan y ya ellos nos dicen qué hacer en lo que ellos llegan. Y, pues, aquí se trata. Ya cuando realmente necesita la hospitalización, pues, regularmente nos apoyamos del Hospital Civil en Papantla, pero a veces, pues, son casos que ya también no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces los regresamos o ya en el hospital fallecen. Y nuestra labor con un abuelito, desde que pisa este lugar, nos hacemos cargo de todo. El abuelito cuando llega aquí, tratamos de que no le haga falta nada. Y nuestra labor termina en el momento en que literalmente los sepultamos, porque nos toca aventar, no aventarle los ladrillos, pasarle los ladrillos al maestro, ¿no? En el panteón o apalearle la tierra para cuando vamos al cementerio, tal cual. O sea, es de principio a fin, como bien lo mencionan. Obviamente, todavía es más obligada, si nace del corazón, la ayuda de parte de ustedes para esta residencia. Sí, residencia de adultos mayores Divina Misericordia. Estamos ubicados aquí en Papantla. Adelante, ¿cómo se llama el lugar? Nuevo Ojital. ¿Este es Nuevo Ojital? Sí, Aguacé, porque está Ojital Viejo, Nuevo Ojital, San Antonio Ojital y Nuevo Ojital 2. No me preguntan dónde está el 2, porque ni el ayuntamiento creo que lo conoce. Pero aquí es Nuevo Ojital. No se vayan a equivocar. Ya vieron ustedes la entrada. De la entrada hacia el punto es un kilómetro. Llega al portón. Ahí le abren. Ahí le pueden recibir la donación que usted traiga. O si quiere pasar, adelante. Ya sabe, los horarios son de 10 a 12 de la mañana y de 3 y media a 5 de la tarde todos los días. Por si usted va a Papantla, va a comer, va a algún restaurante y quiere pasar a dejar, no sé, lo que traiga, lo que quiera, lo que le pueda servir a nuestros abuelitos, pase, déjeselo. Y después, si tiene oportunidad, pasa un ratito con ellos y si no, se sigue en su camino. Pero puede pasar usted a brindarle el apoyo a este lugar. Y también lo que se acepta, no es común, porque estamos un poquito retirados de la ciudad, pero si algún grupo, ya sea una familia, un grupo determinado, o alguna persona, quien quiere, lleve gusto, quiere estar como voluntario en alguna actividad o en un horario fijo, aquí se le acepta con gusto. ¿Alguna actividad física, alguna actividad de lectura? Si quieren venir a ayudar a limpiar el jardín también, porque tenemos algunos grupos, algunos jóvenes o personas adultas, no crean que este jardincito lo hemos tenido así bonito nosotras, ¿no? Hay algunas personas jóvenes que nos vinieron a ayudar a meter ramita por ramita, créannos que, o es el jardín o son los abuelitos, no podemos hacer todo. Entonces, si vienen y nos ayudan en eso. Ahorita ya se vale venir a desmontar, porque ya no está creciendo la hierba, si gustan, también en eso se... ¿Machetito en mano? Sí, de hecho, nos ayudan en eso, hay gente que se une a esta labor y también es una forma de ayudar, una o dos horas en el día viene. Para que vea que no se preocupa, oye, no tengo dinero, no importa, ven, ayúdanos a levantar el ladrillo, ayúdanos a machetear, ayúdanos a derramar, a limpiar el jardín. Ven, ven, ayúdanos. La idea aquí, señores y señores, como lo dijimos desde un principio, hoy no venimos a hablar de lucha, pero queremos seguir luchando por mantener este lugar y es nuestro granito de arena el que hoy estamos aportando. Y ojalá, de verdad, que usted, la persona de buen corazón, la que estamos seguros que va a venir, que se va a acercar a este lugar, lo va a hacer precisamente con eso, con el corazón en la mano y entregando lo que usted puede entregar a este lugar para bienestar de los abuelitos. Y créanme que Dios, que no se deja ganar en generosidad, lo que ustedes den, Dios se lo multiplica. Él sí es parte de nuestros bienhechores, así que, y forman parte de nuestras oraciones también. Pues ahí está, amigos, es el momento de ayudar, si usted gusta hacerlo, ya le, en la cortinilla de nuestro video, estará pasando la dirección, el número de teléfono, ya lo sabe, es llamada de WhatsApp, es mensaje, con paciencia, nos van a responder, pueden agendar la cita, pueden agendar su visita, pueden agendar su apoyo, su ayuda, pueden agendar el momento en el que vayan a traer algún, alguna aportación económica o en especie, o que vengan ustedes a pasar un rato con los abuelitos. Así es que todo es, con toda la paciencia del mundo, como lo dijo la hermana, la idea, la idea es que usted ayude. De la manera que usted así lo desee, aquí, aquí lo vamos a esperar. ¿Algo más, hermana, que le querramos decir a nuestros amigos que nos van a estar viendo, que esperamos que sean muchos? No, pues nada más, agradecer el espacio y su visita a este lugar. Hacía mucho que no nos visitaban por lo de pandemia también, estábamos encerraditos, pero agradecerles. De antemano, gracias a aquellos que no solamente van a ser pasivos al escuchar esto, sino que van a atender a este llamado. Les agradecemos infinitamente que Dios, de veras, multiplique toda su generosidad y los colme de bendiciones y los socorra en sus necesidades más apremiantes. Él es el único que conoce los corazones y las necesidades de cada uno. Y en nombre de los abuelitos, de todos nuestros abuelitos y de las hermanas, aquí estamos, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Y seguramente a lo largo de esta entrevista que tuvimos con la hermana, usted va a estar viendo las imágenes, vamos a hacer un recorrido, ya vio dónde estábamos, con quién estamos, qué hicieron, qué hicimos, qué visitamos. Aquí lo va a ver. ¿Con quién tuvo el gusto, hermana? Hermana María Erika, a sus órdenes. Aquí somos cuatro hermanas, la servidora, María Erika, María Patricia, María Josefina y María Teresita. Puras María. Y los abuelitos. Y los abuelitos, que ahorita los van a conocer seguramente. Así es que, señoras y señores, esto es el blog de la Lucha Libre en Poza Rica, y hoy es el momento de seguir luchando. Esto es el blog de la Lucha Libre en Poza Rica, dale like y activa la campanita para que recibas las notificaciones.